¡Ay, Lidia, colon del perro! Este perro me robe los zapatos. Es que es muy bueno. Es un niño muy bueno. Es un niño. Hay que ver a un niño donde va a caer un hijo. ¡Ay, ay, ay! Esa sábana, esta sábana la tiene que poner para arriba. ¡Qué, chiquilla, que te espere, que estoy agresando el palo para trindé! Con dos alfileres tienes bastante. ¿Te quiere callar? ¿Eh? Que está doblado. Pero esto hay que ponerle otro alfiler. Bueno, si no lo quieres, ponlo tú. ¿Y ahora ya dónde tiendo la mierda esta? ¿Qué pasa? ¿Dónde tiendo yo la manta? A ver, dime. ¿Qué la ha tendido? A doble, doble. O se pone doble aquí también. Ahí. Doble aquí también. Aquí es a mí o la niña, ¿no? Sí. Meona. Aquí. Ahí, para que no ahorraste. Una meona del tú. Bueno, esto lo tiene que subir. Esto es más encogido. ¿Cómo se calla esto bien? Más encogido porque le tocan los perros estos. Lo que no te alcance, pues lo tiendes ahí en esa guana, ¿qué va a hacer? Ay, esto lo tiene que tender. Aquí. Este es el forro de la niña que tiene que secar. Y los paños, ¿qué? ¿Los paños no están secos ya? No, los paños no están secos ya. Hombre, mire. Estos están secos. ¿Cómo es? No, quítalo. El forro de la niña lo tiende ahí. Lo demás lo tiende bien, está guay. En el cici. ¿Puedo sacarme el cici? No, el cici, el cici, hombre. Si, si el perrito muerde la ropa, ¿tú no lo sabes? Tuvido que quitar el otro al cici. Toma. El cici, el perrito muerde la ropa del cici.